Así es, bueno, se han dispuesto algunas actividades que tienen que ver con... Bueno, esta noche, en realidad mañana en el Teatro Municipal va a estar Rafael Amor visitándonos y va a dar comienzo a las 21 horas con su espectáculo que he reconocido internacionalmente y también, bueno, el día martes 10 por la noche va a ser una velada de gala con artistas locales que el Intendente Municipal de alguna manera ha dispuesto a invitarlos a participar de la velada también en reconocimiento a todos estos años de gestión en la cual han acompañado y el día 11 en la Plaza Roca a partir de las 10.30 horas y hasta las 13 va a haber actividad en cada una de las esquinas de la plaza con artistas locales y por la tarde va a estar el tradicional pericón con prácticamente 500 parejas encriptas para bailar y después se va a disponer un escenario central en la intersección de Sobermonte y San Martín en la cual, bueno, distintas artistas van a pasar por allí y va a cerrar Mora Godoy a partir de las 22 horas con un espectáculo de Tango Company que en realidad viene haciéndolo en distintos países y, bueno, nos va a visitar en esta ciudad para que toda la ciudad y la región puedan aprovecharlo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las otras actividades destacadas que la gente puede participar y que van a ser masivas de otros ritmos musicales? Sí, también va a estar participando la rumba, digamos, haciendo un ritmo de cuarteto, digamos que es una banda local, que con buen tino han decidido participar, digamos, de estos festejos. Va a haber un trovador cubano que va a hacer temas, bueno, de la trova cubana y demás con algunos espectáculos de humor que van a subir al escenario. Va a haber dispuesta una feria de artesanos independientes que también van a participar del festejo. Así que la idea es que cada uno asume lo suyo en materia artística y cultural para que los ciudadanos de Río Cuarto y la región puedan participar del 229 aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Gracias.